El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un mentiroso que somete a su entorno a un código de lealtad que hace pensar en un jefe de la mafia, reveló James Comey en sus memorias. El ex jefe del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés. Extractos del esperado libro, A Higher Loyalty, Truth, Life and Leadership, Una lealtad mayor, verdad, mentiras y liderazgo, se filtraron este jueves en la prensa estadounidense, antes de que se publique el próximo martes. Las reuniones con Trump me trajeron, recuerdos de mi anterior carrera como fiscal contra la mafia, escribe Comey, quien fue despedido por el mandatario en mayo de 2017. El círculo silencioso de asentimiento. El jefe en completo control, los juramentos de lealtad, el Estados Unidos versus el resto del mundo. Mentir, sobre todo, lo grande y pequeño, en servicio de algún código de lealtad que pone a la organización sobre la moralidad y la verdad, describe Comey, escribe que el presidente vive, en un capullo de una realidad alterna, al cual ha tratado de atraer a otras personas, según cita el diario The Washington Post. El presidente no tiene ética, y está desconectado de la verdad y los valores institucionales, escribe el exjerarca, según The New York Times. Su liderazgo es transaccional, impulsado por el ego y sobre lealtad personal. Según The New York Post, el libro también cuenta que Trump está obsesionado con la supuesta existencia de un video en el que prostitutas rusas que dicen haber sido contratadas por él orinan en una cama de hotel en Moscú en 2013. Ese caso, que da cuenta de un video de carácter sexual que muestra a Trump, fue redactado primero por un exagente británico para los rivales políticos del candidato republicano. Tras ser considerado creíble por la inteligencia estadounidense, la autenticidad de la grabación fue finalmente cuestionada. Trump pidió a Comey investigar sobre «lo que él llamó la cosa de la lluvia dorada», cuenta el exjefe del FBI, explicando que el mandatario estaba determinado a probar a su esposa Melania que el video no existía. Continuó, espontáneamente, explicando por qué no podía ser verdad, diciendo al terminar que pensaba pedirme que investigue la acusación para demostrar que era una mentira. En el texto, Comey cuenta sus 20 años de carrera como fiscal de Nueva York, secretario adjunto de Justicia durante el gobierno de George W. Bush y jefe del FBI entre 2013 y 2017. Durante una audiencia ante el Senado, Comey reveló que el presidente le exigía lealtad y le pidió que abandonara una parte de la investigación sobre el general Michael Flynn, quien fue consejero presidencial de Seguridad Nacional. Te puede interesar, el polémico libro sobre Trump, será una serie de televisión con información de AFP-FJN.